Y esto va para el Club Clan Ismeño de Tehuantepec, Oaxaca Y esto es de mi compadre Eli, hay tamales Él nunca toma cerveza, ni tampoco toma ron El whisky y el vino tinto, ese es su único rol Su único rol Si él sabe de alguna fiesta, jamás se iría en camión El coche de su patito requina abriendo el portón Presume de ser muy fino, modales de un gran señor Si lo volteamos acá abajo, ni un peso en el pantalón El siempre carga chequera, de su papa un gran varón Y la lleva donde quiera, pa' darse gustos de horror La firma copia del padre, que lo consiente a Tony Song A Tony Song El otro día en una fiesta, de su hermana la mayor La vio conmigo y le dijo, ese fulano no es rol No es furrol La orquesta que ahora nos toca, ese ritmo tropical Que están bailando en tu fiesta, nunca lo voy a bailar Lo voy a bailar El otro día un amigo, lo vio por un callejo Enamorado y perdido, una niña sin control A ella le gustan las fiestas, el baile y el rock and roll Pero lo que más le gusta, bailar el ritmo de hoy El ritmo de hoy Ahora le gusta la cumbia El merengue y el danzón Le gusta el ritmo de Junior Y lo baila con razón Con razón ¿Sabes qué hija? No me gusta tu bola, ¿ves? ¡Horra, tu entra! Junior, Junior Esta niña te bailó Junior, Junior Cómo lo bailas mejor Junior, Junior Cómo causas sensación Junior, Junior Este ritmo es un primor Junior, Junior Esa niña te bailó Junior, Junior Cómo lo bailas mejor Junior, Junior Cómo causas sensación Junior, Junior Este ritmo es un primor Junior, Junior Esa niña te bailó Junior, Junior Cómo lo bailas mejor Junior, Junior Cómo causas sensación Junior, Junior Este ritmo es un primor ¿Sabes qué hija? Que siempre sigo chico en tu rol, ¿la ves? Y a merenguear todo México con Juniors ¡Rof! ¡Ay! ¡Tamales! Creíste que tú al dejarme, me la iba a pasar llorando Pero hoy te hice lo contrario, me la paso merengueando Merengueando, merengueando, me la paso merengueando Merengueando, merengueando, me la paso merengueando Ya búscate otro marido, ya no me andes rogando Pues solo soy muy feliz, en los bailes merengueando Merengueando, merengueando, me la paso merengueando Merengueando, merengueando, me la paso merengueando Merengueando, 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 merengueando Ahora ando de fiesta en fiesta, con los amigos brindando Ya ni sufro por tu amor, me la vivo merengueando Merengueando, merengueando, me la paso merengueando No quiero saber de amores, y te lo digo cantando Navidad me pasaré, para siempre merengueando Merengueando, merengueando, me la paso merengueando Merengueando, merengueando, me la paso merengueando ¡Merequeando! ¡Oye! ¿Cómo van a escadito? ¡Anda bien, ñancho! ¡Ah, viejillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Merequeando! ¡Merequeando! ¡Me la paso! ¡Merequeando! ¡Merequeando! ¡Me la paso! ¡Mereñando! ¡Oye! En el Crabajo Venga récola, venga récola Ahora sí, chery ¿Te quieres con la hora? ¡Vos a la feliz! Ya nos vamos, pero pronto regresaremos ¡Con una sorpresa! ¡La mejor! ¡Vaya, chiquitito! Ya se va, Junior Clan se va Pero pronto volveremos para que pueda gozar Ya se va, Junior Clan se va Pero pronto volveremos para que pueda gozar Se despide el timbal Y la conga se va Pero pronto volveremos para que pueda gozar Pero pronto volveremos para que pueda gozar Ya se va, Junior Clan se va Pero pronto volveremos para que pueda gozar Ya se va, Junior Clan se va Pero pronto volveremos para que pueda gozar Se despide Roma Y Caíto se va Pero pronto volveremos para que pueda gozar Pero pronto volveremos para que pueda gozar Ma uy, bonding Dos vez sufrido Adiós ake Ya volveremos Ya volveremos A raro Ja, ja, ja E ya Venga, Venga, Mara V came Demokraten Te despide Siempre para adelante Un saludo para todo el disco de Tehuantepec De la maravilla musical de México Hubo una vez un gran rey Que tenía muchas sierras, un castillo y también un amor Pero los caprichos de ese amor Con el tiempo sin castillo y sin tierra lo dejó Hubo una vez un gran rey Que tenía muchas sierras, un castillo y también un amor Pero los caprichos de ese amor Con el tiempo sin castillo y sin tierra lo dejó Hoy el rey no puede ser feliz Porque no tiene ni castillo ni amor Hoy el rey no puede ser feliz Porque no tiene ya su amor Yo también contigo fui feliz Mi amor y mi dinero perdí Y hoy pobre solo lloro por ti ¡Vaya Cuchiteca! ¡Gósalo Cuchiteca! Hubo una vez un gran rey Que tenía muchas sierras, un castillo y también un amor Pero los caprichos de ese amor Con el tiempo sin castillo y sin tierra lo dejó Hubo una vez un gran rey Que tenía muchas sierras, un castillo y también un amor Pero los caprichos de ese amor Con el tiempo sin castillo y sin tierra lo dejó Hoy el rey no puede ser feliz Porque no tiene ni castillo porque no tiene ni castillo ni amor Hoy el rey no puede ser feliz Porque no tiene ya su amor Yo también contigo fui feliz Mi amor y mi dinero perdí Y hoy pobre solo lloro por ti Eso, con carencia de amor ¡Gósalo, gósalo mami! Esto es para ti Con cariño ¡Claro! ¡Eh! ¡Qué rico! Hoy el rey no puede ser feliz Porque no tiene ni castillo ni amor Hoy el rey no puede ser feliz Porque no tiene ya su amor Hoy el rey no puede ser feliz Porque no tiene ni castillo ni amor Hoy el rey no puede ser feliz Porque no tiene ya su amor Hoy el rey, no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor Hoy el rey, no puede ser feliz porque no tiene ya su amor Yo bailo la cumbia, más amanecer Yo bailo la cumbia, más amanecer La bailo sabroso, con la nena Inés La baila Caíco, con la nena Inés La baila Miguel, con la nena Inés La baila Pepito, con la nena Inés Y Teo también, con la nena Inés Que a todos la bailan, con mucho baile Que a todos la bailan, con mucho baile Baila Margarita, con la nena Inés La baila Rosita, con la nena Inés La baila Teresa, con la nena Inés La baila Román, con la nena Inés La baila Sabino, con la nena Inés Y el Chery también, con la nena Inés Yo bailo la cumbia, más amanecer La bailo sabroso, con la nena Inés La bailo sabroso, con la nena Inés La baila Caíco, con la nena Inés La baila Miguel, con la nena Inés La baila Pepito, con la nena Inés Y Teo también, con la nena Inés La baila Miguel, con la nena Inés La baila Teresa, con la nena Inés Con la nena Inés La baila Román, con la nena Inés La baila Sabino, con la nena Inés Y el Chery también, con la nena Inés La baila Juliana, con la nena Inés Ya voy a echar con juniors Hoy recordamos viejas guarachas y aguaracher improvisador Siempre en los bailes era el más bravo y a las muchachas daba calor Siempre el cantante se destacaba por su manera de improvisar De una manera muy singular y se inspiraba con emoción Tenía estilo para cantar y destacaba por su actuación ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señor! ¡Vamos a ver cómo bien! ¡Oye, tu chunguita, ven pa'cá! ¡Vaya, maripeta! Hoy recordamos viejas guarachas y aguaracher improvisador Siempre en los bailes era el más bravo y a las muchachas daba calor Siempre el cantante se destacaba por su manera de improvisar De una manera muy singular y se inspiraba con emoción Tenía estilo para cantar y destacaba por su actuación ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señor! ¡Vamos a ver cómo bien! ¡Oye, tu chunguita, ven pa'cá! ¡Ey! ¡Oye, qué rico! ¡Qué rico! Guarachero, canta por favor La guaracha vieja es lo mejor Esta guaracha está bien caliente Pa' que la baile toda la gente Guarachero, canta por favor La guaracha vieja es lo mejor Con este ritmo tan sabrosón Baila negrita, mi rico son Guarachero, canta por favor La guaracha vieja es lo mejor ¡Rico, tu chunguita! ¡Vaya! ¡Varacero, varacero! ¡Ora, rico! ¡Vaya! Guarachero, canta por favor La guaracha vieja es lo mejor Esta guaracha está bien caliente Pa' que la baile toda la gente Guarachero, canta por favor La guaracha vieja es lo mejor Con este ritmo tan sabrosón Baila negrita, mi rico son Guarachero, canta por favor La guaracha vieja es lo mejor Y este es el sabor, mi negra ¡Vaya! ¡Que rico! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Guarachero, canta por favor La guaracha vieja es lo mejor Río Manzanares, déjame pasar Que mi madre enferma me mandó a llamar Guarachero, canta por favor La guaracha vieja es lo mejor ¡Que chipilón, que chipilón, que chipilón! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡No fuimos! Amantecer Y vámonos como andinga a comer camarón Y su marrón, pecao Oye, pelado, llévame pa'l otro lado Que si lo aplique mi carro hay mi pecao Oye, pelado, llévame pa'l otro lado Que si lo aplique mi carro hay mi pecao Si tú tiras de la lata Yo tiro del canalete Si tú tiras de la lata Yo tiro del canalete Y así vamos poco a poco Ahí rompiendo la corriente Y así vamos poco a poco Ahí rompiendo la corriente Oye, pelado, no seas mal creado Llévame pa'l otro lado Ahí se lo digo a tu mamá Llévame pa'l otro lado Y tú serás mi cumbia, mamacita Tú serás mi cumbia Yo tu mapalé Tú serás mi cumbia Yo tu mapalé Eso fue lo que me dijo Mi negra por primera vez Tenía que hacer un trato Tenía que volverme gato Y subirme a los tejados Y arrancar unas cuantas tejas Para verla ya en su cuarto Qué películas a colores Las que firmaba con ella Qué películas a colores Las que firmaba con ella Que noche bella para bailar Qué noche bella para gozar Qué noche bella para bailar Qué noche bella para gozar Qué noche bella para bailar Qué noche bella para gozar Qué noche bella para bailar Qué noche bella para gozar Me levanto por la madrugada y no hay nada en la nevera Yo me levanto por la madrugada y no hay nada en la nevera No hay jugo, no hay pan, no hay leche tan siquiera Pero la busco, picoteando por ahí y me defiendo, picoteando por ahí Pero la busco, picoteando por ahí y me defiendo, picoteando por ahí Y otra vez a fue asesino Yo no soy esclavo del reloj, vivo libre a mi manera Yo no soy esclavo del reloj, vivo libre a mi manera Y así busco el arroz y así busco mis habichuelas Pero la busco, picoteando por ahí y me defiendo, picoteando por ahí Toma la candela, maquinolandera Toma la candela, maquinolandera Toma la candela, maquinolandera Maquinolandera, maquinito holandera Ven a la gozadera, maquinolandera Lo que me queda es afuera Maquinolandera Elena toma bombón, bombón, a bombón Elena Elena toma bombón, bombón a bombón Elena Elena toma bombón, bombón a bombón Elena Pásame un bombón Elena A mi mamita que lo titi, no hay bato pa' tanta gente Elena toma bombón, bombón a bombón Elena 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 Oye, si lo tuyo en cinco minutos tiene problema Cállate mi libertad de ganas Cállate mi libertad de ganas Cállate mi estima Cállate mi estima Cayetano baila, pim, pim, ay Ae, baila, pim, pim, guanetita baila, pim, pim, ae Baila, pim, pim, galletano baila, pim, ae Baila, pim, pim, guanetita baila, pim, pim, ae Cayetano, baila, bebé, ae, baila, bebé, guanetita, baila, bebé, ae, baila, bebé. Cayetano, baila, bebé, ae, baila, bebé, guanetita, baila, bebé, ae, baila, bebé. Oye, chicos, es cierto que nadie lo puede tener. Pues eso dice el bebé. ¡Americano! ¡Ay, mira, mami, la conga, qué linda va! ¡Ay, mira, mami, la conga, qué buena está! ¡Ay, mira, mami, la conga, qué linda va! ¡Ay, mira, mami, la conga, qué buena está! ¡Voy a ti, miri! ¿Y sigue gozando? ¡Con Juniors! ¡Claro! ¡Sabor, sabor! ¡Ay, mira, mami, la conga, qué linda va! ¡Ay, mira, mami, la conga, qué buena está! ¡Ay, mira, mami, la conga, qué linda va! ¡Ay, mira, mami, la conga, qué buena está! ¡Ey! ¡Miriano, ¿cuánto piensas aquí? ¿Y llegó el ché? ¡Miriano, ¿cuánto piensas aquí? Se quita la barba, va a bailar Se peina el bigote, va a gozar Le brilla la calma, va a bailar Se arregla el cogote, va a gozar ¡Ay, chiqui, riqui, tú le das, tú le das! ¡Chiqui, riqui! ¡Lanchodo! ¡Ateillo! ¡Pásame un palito, pa' mi botecito! 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 ¡Vaya potro! ¡Legoray! ¡Pásame un palito, pa' mi botecito! 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 Que se te pasa la medicina Ay Belén, dame de tu agua Belén Ay Belén, que yo no me siento bien Ay Belén, dame de tu agua Belén Ay Belén, que yo no me siento bien Oye que rejecumia Belén Ay Belén, dame de tu agua Belén Ay Belén, que yo no me siento bien Ay Belén, dame de tu agua Belén Ay Belén, que yo no me siento bien Qué gente averigua, qué gente averigua Qué gente averigua cámara y nunca me ha dado nada Qué gente averigua, qué gente averigua cámara y nunca me ha dado nada Ya nos vamos, pero pronto regresaremos con una sorpresa ¡La mejor! ¡Cállate, chiquito! Ya se va, Junior Clan se va Pero pronto volveremos para que pueda gozar Ya se va, Junior Clan se va Pero pronto volveremos para que pueda gozar Se despide el timbal Y la Conga se va Y la Conga se va Pero pronto volveremos para que pueda gozar Pero pronto volveremos para que pueda gozar ¡Ya se va, Junior Clan se va, pero pronto volveremos para que pueda gozar! Se despide Roma Y Caíto se va Pero pronto volveremos para que pueda gozar Pero pronto volveremos para que pueda gozar ¡Adiós! ¡Ya volveremos! ¡Ya volveremos! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Adiós, mi Quilanga! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Vale, Paísano! ¡Vale, Paísano! ¡Y de Camillagua a la choapa Solo para el cruz de Bello! ¡Oye, Oscar! ¡Vero con bandidas! ¡La comida rapa el pecado del comerип! Yo no nací en una hamaca, allá en la orilla del mar Yo no nací en una hamaca, allá en la orilla del mar Yo nací en un callejón, paralelo a Díaz Mirón En mi Veracruz En mi Veracruz Se dicen mil cosas bellas, de mi tierra tan querida Se dicen mil cosas bellas, de mi tierra tan querida Ven y goza de la vida, y disfruta todas ellas En mi Veracruz Si quieres saber mi hermano, del sabor veracruzano Si quieres saber mi hermano, del sabor veracruzano Móntate en un autobús, que te traiga Veracruz A mi Veracruz A mi Veracruz A mi Veracruz A mi Veracruz Ch teaspoon De la pateta Oye el chelibón, un papel de la negra que termina Veracruz A mi Veracruz Braseo Braseo Es un suelo de riqueza Porque Dios así lo quiso Es un suelo de riqueza Porque Dios así lo quiso Ven a Veracruz, hermano Y verás el paraíso En mi Veracruz En mi Veracruz En mi Veracruz En mi Veracruz Mariscos bien fresquecitos A la orilla del Conchal Mariscos bien fresquecitos A la orilla del Conchal Si te gusta lo bonito Ven y goza un carnaval En mi Veracruz En mi Veracruz En mi Veracruz En mi Veracruz Y así puedes comprobar Lo que dijo el Santo Padre Y así puedes comprobar Lo que dijo el Santo Padre Solo Veracruz es bello Lo demás se me hizo tarde En mi Veracruz 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 En mi Veracruz